Bendecido, bendecido Uh, bendecido Yo no tengo que andar montado Yo no tengo que tener pile de dinero Yo no tengo que andar rankeado Solo tener a Dios de primero Me siento bendecido Siento, oh, oh, oh Me siento bendecido Siento, oh, oh Me siento bendecido Bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Me siento bendecido Bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Yo no necesito un Bugatti No tengo que tener un Ferrari No necesito mujeres en videos musicales que me digan daddy Borrachos saliendo del party Yo no digo movie or body Mi pana fue el diablo jugando contigo como si te fuese un Atari No te das cuenta Que ya pagaron tu cuenta A cuenta de aquel que murió en el madero Mi socio ¿por qué te lamentas? Mira mi despensa Jehová ya pago mi renta Ando disparando rimas de 66 en mi punto 40 Yo no tengo que andar montado Yo no tengo que andar montado Yo no tengo que tener piles de dinero Yo no tengo que andar rankeado Solo tener a Dios de primero Me siento bendecido Siento, oh, oh, oh Me siento bendecido 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 Me siento bendecido 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 Para el Superman hay Kriptonita El mundo en vez de da te quita Para el ladrón hay policía Pero no hay parapu levitas Eso desbrinca la tablita Mi cuerpo ya no necesita Las peticiones que yo tengo Mi Dios me la cumple todita Ando por un lado del sistema Es que yo ando ruling Pero no piense mis pana que eso Es fumándome un feeling Yo lo acepté y estoy activo Esta es la herencia de mis hijos Quien me hace un dofin va a salir Espíritu Santo es positivo Me río, me río, me río, me río Agua de viva fluye como un río Como un Samantha Río Me río, me río, me río, me río No necesito del mundo Estoy bendecido mi amigo Óptimo produciendo Angel Brown Bendecido On Fire Studios Dizelo Sammy Lo eliminé no Speaker 3 Speaker 3 Dizelo menos